Cristian, el chicote Calderón está de vuelta. Ya jugó con el equipo de las Chivas después de la sanción que le puso el propio club por haber cumplido o faltado, mejor dicho, al reglamento del equipo. Y fue recibido en medio de abucheos por toda la afición que se hizo presente el día de ayer en el Estadio Jalisco. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? Tanto del regreso del chicote como de los abucheos de la gente. Incluso vamos a ver todo un video de cómo la gente recibió al chicote. Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Soy Jesús Bernal. Es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me encuentran en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y encuentren muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Bien, pues, Cristian el Chicote Calderón regresó el día de ayer con el equipo del Guadalajara. Se hizo ya presente en el terreno de juego de entrada. Pues sorprendió su convocatoria al primer equipo, lo cual me parece fue por plena necesidad. Y es que habrá que recordar que el chiquete Orozco no se recuperó. Lo que te hacía salir al partido solo con un lateral izquierdo. Entonces creo que a partir de ahí es donde se toma la decisión de reintegrarlo. Porque casualmente sí va Chicote, pero Vega no. Si estuvieran, digamos, perdonados los dos, pues probablemente ambos hubieran cabido en esta convocatoria. Pero no fue el caso, evidentemente, para este compromiso. Y en realidad el partido del Chicote fue muy gris. O sea, tampoco es como que tuvo muchas opciones de ataque. Le conté un centro. Lo fue todo. A la defensiva le ganaron por ahí en un balón filtrado en una ocasión. El resto lo pasó muy tranquilo porque ya no hubo grandes sobresaltos en el enfrentamiento. Pero la gente le hizo sentir su malestar con respecto a la indisciplina que cometió el lateral izquierdo del equipo del Guadalajara. Y cada que tocaba el balón, cada que aparecía Cristian, lo abucheaban. Incluso desde que se transportó a la zona de traslado donde se realizan los cambios y que la gente lo ubicó que ya estaba ahí. Comenzaron la recriminación. Comenzó el abucheo justo por esta situación de lo que aconteció con él allá en Toluca. Vamos a ver este clip de videos que grabé justo en el estadio donde se aprecia el trato que le da la afición a Cristian, el Chicote Calderón. Ahí está. Van a mandar tres cambios al Guti, a Chicote y me parece que es ya el parí y el otro. Ahí está Cristian que va a regresar después de la suspensión que sufrió por parte del equipo de las Chivas. Y veremos primero cómo lo recibe la gente y después lo que pueda hacer en el partido Cristian Calderón. Ahí está Pau, no dándole algunas indicaciones precisamente a Cristian Calderón sobre los centros supongo y lo que busca de él para el partido. Yo creo que con esto oficialmente ya llegó el perdón. Ahí las últimas indicaciones antes del ingreso. El partido está detenido por alguna situación, por los cambios justamente. Ahí va a salir Borrearan, ya se está encarando con Aloso González, viene también Córdoba. Y como que se descompuso el tablero electrónico, pero ahí va ya, Cristian Calderón a la cancha. Yo nada más quiero ver qué va a decir el sonido local y qué va a ocurrir cuando lo anuncien a través de las bocinas. Escuchen Baila Bucheo. La gente se mete con Cristian en la primera pelota que toca. Bueno, el que también habló fue la estratega del equipo, Velko Paunovic, quien platicó y comentó diferentes cosas en este partido, en este enfrentamiento. Y una de ellas en la conferencia de prensa fue el tema de la inconsistencia que ha mostrado el equipo de las chivas, sobre todo ante rivales de esta calidad, como lo son los Tigres, que le ha costado mucho trabajo. América, Rayados y Tigres, los tres máximos candidatos al título en este momento, le pintaron la cara al equipo de Velko Paunovic. ¿Qué dijo al respecto el estratega serbio? Vamos a escuchar sus palabras. Es la inconsistencia de una temporada, de distintas situaciones por las que pasan los equipos. Ellos han tenido, según les favorecía el resultado, han tenido más confianza, más tranquilidad a la hora cuando llegaban y cuando tenían las oportunidades. Y eso creo que les ayudó. Por el contrario, nosotros empezando ya con el marcador negativo, vuelvo a decir, después de una jugada totalmente previsible, o sea, totalmente controlable, y donde nos equivocamos y nos pusimos en una situación difícil, pero no imposible de reparar. Lo que quiero decir con esto es, ese momento, esa emoción, en ningún momento y más cuando concedimos el segundo gol y el tercero, nunca pudimos revertir, volver a jugar con la confianza, volver a jugar. Estábamos bajo presión de resultado y eso nos condicionó mucho nuestra efectividad. Y bueno, pues ya no hay mucho tiempo para lamentos en el equipo del Guadalajara, y es que el próximo martes tienen que enfrentar ya a la escuadra de Querétaro, en este partido correspondiente a la fecha número 15 del Campeonato Mexicano. El torneo sigue avanzando, continúa acercándose la recta final y es necesario sacar puntos para el equipo de las chivas para tratar de conseguir la clasificación directa a la liguilla. Así es que desde hoy el equipo se ha puesto ya a trabajar, a cambiar el chip y a pensar justo en lo que viene en este compromiso ante la escuadra de los gallos. Y bueno, pues ya para terminar, justo el equipo del Guadalajara desde hoy a trabajar en un día nublado en la Perla Tapatía y mañana harán lo propio. De hecho, mañana lunes está programado el viaje a la ciudad de Querétaro, el cual seguramente será por la vía terrestre y acá es donde viene la gran incógnita. ¿Será que Alexis Vega está convocado a este compromiso? Estará interesante justo esa situación dentro del equipo de las chivas. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.